Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol. Como estáis viendo en el título, hoy vamos a hablar de las equipaciones del Olympique de Marsella 2020-2021. Han salido ya las filtraciones de estas camisetas, entonces como digo, todavía no son 100% oficiales, pero bueno, casi seguro que lo sean. La página donde he sacado la información la tenéis en la descripción, Footage Headline, es una página que está bastante bien. Y sin más, vamos a hablar de las camisetas, como siempre, las vamos a analizar un poquito. Os voy a dar mi punto de vista y luego vosotros en comentarios me podéis dejar cuál es la que más os gusta. Antes de empezar, como siempre digo, os podéis suscribir al canal si os gusta y dejar un buen like para ir empezando el vídeo. Sin más, vamos con la primera equipación. Bueno, la primera equipación del Olympique de Marsella, este segundo año ya que viste Puma, evidentemente tenía que ser blanca con detalles azules, como estáis viendo la que yo llevo puesta en pantalla. Pues la primera tenía que ser un rollito así, pero me gusta bastante cómo ha decidido apostar Puma por esta primera equipación, porque la ha hecho bastante novedosa, por así decirlo, dentro de que es una visita muy muy simple, que a veces vale con que sea simple con el blanco, con el azul. Si se aprovechan bien las pretinas y el cuello puede crear una buena camiseta, y en este caso lo hace, porque el color secundario, el azul, aprovecha muy bien el cuello y las pretinas. El Puma lo hemos entorado, que queda bien. La publicidad de Uber Eats, a mí no me convence del todo en negro, pero creo que es una publicidad que no mancha mucho la camiseta. En azul yo creo que hubiese quedado mucho mejor. Y luego tenemos un patrón así como a líneas diagonales, que creo que queda bastante bien, y es lo que hace que la camiseta llame más la atención. Y bueno, creo que está bastante, bastante bien. Es una camiseta que yo estoy pensando en comprarme, me gustan muchísimo estas equipaciones, que son blancas, con un color secundario bien aprovechado, como es el caso del Marsella, y además el patrón que utilizan en esta segunda equipación me ha convencido bastante. Y creo que Puma está haciendo muy bien las cosas con el Marsella, y por eso, como digo, esta camiseta yo la puntuaría sobre un 8, yo creo que un 8 sobre 10 está bastante bien, y como digo, es posible que me compre. Vamos con la segunda equipación del Olympique de Marsella 2020-2021. Como os digo, esto todavía son filtraciones, no es nada oficial, pero bueno, la filtración que tenemos es que la segunda equipación del Marsella va a ser de color negro. Así lo ha adelantado Footy Headline, que ya sabéis que tenéis el link en la descripción. Y bueno, pues tenemos una camiseta en negro, de nuevo jugando muy bien con el cuello y con las pretinas, que esto es algo que Puma hace bastante guay, y además el propio Puma, todo esto que os estoy diciendo en azul, el escudito azul también queda muy bien. El blanco y el negro son dos colores principales que quedan muy muy bien, y si encima le metemos de secundario este azul y lo aprovechamos, pues genial. Si además Puma le mete este patrón totalmente novedoso, que no sé qué es exactamente, tendremos que ver las fotos oficiales o cuando me la compre para verlo bien, pero bueno, no sé, a mí es una camiseta que me llama la atención. Quizá no me gusta tanto como la blanca, ¿vale? Porque el patrón como que no me termina de convencer, es un poco repetitivo y no sé, como queda un poco raro, como que ensucia un poquito la camiseta, pero bueno, aún así creo que es una camiseta que está bastante bien. En mi caso yo le pondría un 6,5 sobre 10 porque no me termina de convencer, pero aún así, bueno, creo que hemos visto camisetas peores del Marsella. Vamos a ir con la tercera equipación, y tenía que ser una equipación de color azul. Si en la primera equipación hemos visto el blanco, en la segunda el negro, y ambas equipaciones combinadas con el azul, lo lógico, y lo que ha hecho muy bien Puma es meter una tercera de este color azul. En este caso vemos una camiseta con este, como digo, en este azul celeste, valga la redundancia, y en este caso parece que han decidido apostar por un color amarillo, ¿vale? No se ve muy bien, os pondría una fotito en pantalla para que se vea mejor, porque se ve un poco raro, pero bueno, sobre todo lo que llama la atención de esta camiseta es el template, esta especie de espiral, solo que está cortada también como a tramos, o sea, hay como un efecto glitch, por así decirlo, que está guay, está guay, mezcla distintos tonos de azul, también vemos como una especie de gris, y bueno, es una equipación que llama mucho la atención, pero que a mí no me termina de convencer. O sea, está bien, y a mí me encanta que se innoven las terceras equipaciones, creo que están para esto, seguro que hay mucha gente que le gusta. A mí personalmente me gusta más la equipación de Puma del año, o sea, de este año, la de la temporada 2019-2020, la azulita de Puma, creo que mola más, de la Marsella me refiero, evidentemente. Entonces esta equipación a mí no me termina de convencer, pero creo que no está nada mal. En mi caso yo le voy a dar un 6 sobre 10, porque no, no sé, como que el patrón es demasiado, 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 igual una parte de la camiseta se ha quedado bien, pero mola, mola el color azul, veremos cómo queda con el amarillo, porque aquí en estas fotos se ve bastante mal, no son de muy buena calidad, pero bueno, el caso es que ya lo veremos. Entonces, evidentemente a mí la equipación que más me ha gustado, y la que hay más probabilidad que me compre, es la primera equipación del Marsella, esa equipación blanquita creo que está bastante bien. Luego la segunda, la negra, está guay, pero a mí el patrón no me termina de convencer, y la tercera me parece demasiado abusar de este template, y bueno, pero aún así creo que está bastante bien, buen trabajo de Puma para las camisetas del Marsella. Y bueno chicos, ahora me podéis dejar vosotros en los comentarios qué os parece el trabajo que ha hecho Puma para las camisetas del Olimpídeo de Marsella de cara a la temporada que viene, a la temporada 2020-2021. Os leo en comentarios, y ya sabéis que os ha gustado el vídeo, podéis dejar un like, suscribiros al canal, ¿vale? Si nunca habéis visto uno de mis vídeos, pasaos por el canal, y si os gusta el contenido, que ya os adelanto que es sobre camisetas de fútbol, pues os podéis suscribir al canal, porque creo que lo vais a pasar bastante bien. A mí me hacéis muy feliz, y como digo, dejad un comentario, suscribiros y activad la campanita, y nosotros nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Adiós! Bueno, ahora que se ha terminado el vídeo, déjame decirte que si te gusta el fútbol, si te apasiona este deporte, te recomiendo muchísimo la página ariadepenalty.es, es una página que yo mismo creé y fundé, y bueno, pues si le podéis dar apoyo en redes sociales, en Instagram, las tenéis aquí, las tenéis también en la cajita de descripción, le estamos dando mucha caña, también un poquito al canal de YouTube, y como digo, si te gusta el fútbol, por lo menos échale un vistazo, y ya si te gusta el contenido, pues lo sigues o no. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente.